Hola a todos. Hoy vamos a jugar Minecraft normalmente, excepto por una pequeña cosa. Estamos probando un mod nuevo de salto. Déjenme explicar. Cada vez que saltemos, la altura de nuestros saltos aumentarán un poco. Tenemos que ser cuidadosos, porque si saltamos muy alto, empezaremos a hacernos daño de caída. No solo eso, pero si morimos, es un game over inmediato. ¡Vamos, Mikey! ¡Claro, vamos! Pero, ¿qué pasa con este lugar? De la nada estamos encerrados en una celda. No te preocupes, Mikey. Todo estará bien. Tienes razón. Estamos ambos encerrados aquí, pero aún hay una forma de escapar. Lo único que tenemos que hacer es saltar. ¡Espera! Minecraft no te deja saltar más alto que un bloque por salto. Esta pared es muy alta como para que la pasemos. ¿Ves? Pero ahora es diferente por el mod. Acabas de saltar, entonces tu próximo salto será un poco más alto. ¿Por qué no intentas saltar una vez más? Bueno, dudo que funcione, pero... ¡Tres, dos, uno! ¡JJ! ¡De hecho, funcionó! Cierto. Con este mod, cada vez que saltas, tu altura máxima por salto incrementa. ¡Eso es increíble! ¿Pero cómo es que funciona? ¿Cómo es eso posible? De hecho, este es un mod que hice yo mismo. Ahora intentemos sobrevivir con esto. Pero recuerda, una vez que morimos, es game over. ¡Increíble! ¡Vamos! No podemos saltar de más. Tenemos que ser muy cuidadosos de no recibir daño de caída cuando saltemos demasiado alto. Como dije, game over inmediato. ¿Ah? ¿Game over inmediato? Sí. ¡Oh! Solamente hay que tener cuidado y asegurarnos de no saltar demasiado. Ni siquiera yo estoy seguro de qué altura vamos a alcanzar. Como sea, aquí serán pequeños saltos. Simplemente saltaré sobre esto. ¡Wow! Supongo que sí. ¿Ah? ¡Wow! ¿Ese fue solamente el tercer salto? ¡No lo puedo creer! No creo que sea buena idea seguir saltando. ¿En serio? Cada salto es más alto que el anterior. Así que si saltas demasiado, podría sufrir daño de caída. ¡Wow! ¡Oh! ¿Estás seguro de que quieres seguir saltando así? Creo que iré más despacio. No es bueno salir volando por saltar sobre un solo bloque. Sí, pero... Aún podemos salir de aquí. ¿Cómo? Creo que sería una buena idea que construyamos unas escaleras. ¡Oh! ¡Qué listo! ¡Sí! ¿Debería conseguir troncos? Sí. Gracias, Mikey. Ya saltaste mucho. Así que espero no pase nada malo. ¡Eso es cierto! Estoy preocupado. De todos modos, haré unas escaleras. ¿Crees que vaya a funcionar? ¡Gracias! Si hacemos escaleras, podemos colocarlas en lugares pequeños como aquí. Y justo aquí. ¡Ahora no tengo que saltar! ¿Viste cómo salí sin saltar? Aquí tienes. ¡Gracias! ¡Vencimos al juego! ¿Vencimos al juego? Todavía tenemos un largo camino que recorrer. Tu salto aún es muy alto, ¿cierto? Sí, lo es. Si saltas más, creo que vas a empezar a sufrir daño de caída. ¡Oh! ¿En serio? ¿Sabes que hay un objeto que te ayudaría? ¿Hay un objeto así? Nunca escuché de él. Bueno, aquí hay uno. ¡Un balde! ¿Un balde? ¿Cómo se supone que nos ayude? Primero lo llenamos de agua. ¡Claro! Si caes en el agua, no recibes nada de daño. ¡Ah, ya sé! Mientras tengas un balde, estás a salvo. ¡Ya lo resolví! ¿Sí? Así, justo antes de tocar el suelo, vertemos el agua del balde. ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡Lo resolví! Eres muy listo, Mikey. ¿Por qué no empezamos a buscar algunas cuevas? ¿Ves alguna cueva por aquí? Deberíamos encontrar comida también. ¡Cierto! Tienes razón. ¿Sobreviviremos? ¡Ja, ja, ja! Ya entiendes cómo usar esas escaleras, ¿cierto? ¡Ya casi! ¡Oh! ¡Salté accidentalmente! ¿Estás bien? ¡Oh, oh! No desperdicies tus saltos, Jay-Jay. ¡Es en serio! Pero eso es lo que hiciste tú. Creo que ninguno de los dos nos podemos dar el lujo de gastar más saltos. ¡Cuidado! Estoy tan acostumbrado a saltar mientras corro que me tengo que concentrar por mantenerme en tierra. Sé a lo que te refieres. Mmm, en serio necesitamos encontrar una cueva. ¡Oh! ¡Encontré una cueva! ¡Increíble! ¿Cuántas escaleras te quedan? ¡Solo dos! ¡Ja! Eso es suficiente por ahora. Voy a poner la mesa de crafteo justo ahí. ¿Estás seguro de que no nos vamos a atorar dentro? Bueno, aún tendríamos que poder saltar unas cuantas veces más antes de que sea peligroso. Aparte, podemos usar piedra para crear objetos. Solamente estoy recolectando piedra para mejorar nuestros picos. ¡Ok! No olvides que lo más importante es encontrar hierro. ¿Y la comida? ¡Me quedé sin comida! Podemos trepar de regreso entonces. ¡Claro! ¡Oh, oh! Parece que ya es de noche. Mikey, ¿usaste todas tus escaleras? Sí. Supongo que eso significa que la única forma de salir es saltando. Estaría bien que usemos un salto. Inténtalo. ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fácil! Ahora tú inténtalo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¿Pero qué? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¿Viste algo de comida cerca? No olvides las escaleras. Espero encontremos algunos animales. Antes vi algunos, pero por alguna razón ya no están. Vayamos a buscar al otro lado de la colina. ¡Ok! ¡Ah! ¡Mikey, cuidado! ¿Esa es una oveja? Sí. Y pollos también. Será un buen suministro de comida. ¿Gracias? ¡Oye, mira! ¡Hay una aldea adelante! ¡Sígueme! ¡Genial! ¡Vamos a la aldea! ¡Voy de una! ¡Claro! ¡Tengo poca vida! ¡Ok! ¡Sígueme! ¿Más escaleras? Intenta no desperdiciar tus altos. ¡Cripper! ¡Oh, oh! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Usa mis escaleras! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Rayos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Genial! JJ, mira estos bloques de trigo. ¿Bloques de trigo? ¡Podemos hacer pan con esto! ¡Genial! Esto es suficiente para hacer mucho, mucho pan. Deberíamos hornearlo en la aldea y pasar la noche ahí. ¡Me gusta el plan! ¡Hay que dormir! ¡Ok! ¡Meteré los bloques de trigo en la mesa de crafteo! ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh! ¡Hay mucho pan! ¡Bien! ¿Me das un poco? ¡Claro! ¡Wow! ¡Gracias! Tenemos mucho pan, así que come todo lo que quieras. ¡Ah, ja, ja! Podemos estar en la aldea un poco más de tiempo, pero después necesitamos regresar por algo de hierro. ¡Cierto! ¡Consigamos objetos! Podríamos juntar unas escaleras también. ¡Ya veo! ¡Tomaré esos bloques! ¡Genial! Me siento mal por la aldea, pero necesitamos estas cosas. ¡Cierto! Los medios bloques y escaleras serán especialmente útiles para nosotros. ¡Tomémoslos! Después de todo, los necesitamos para nuestra estrategia, ¿cierto? ¡Cuidado! ¡No vayas a saltar por accidente! ¡Entiendo! ¡Ja, ja, ja! De todos modos. Recolectamos muchas cosas buenas. Sigamos buscando hierro. ¡Sí! Busquemos algo de hierro. Tenemos mucha comida también. ¡Eso es fantástico! Definitivamente podremos sobrevivir por un tiempo. ¡Ok! ¡Tiremos tan profundo como necesitemos para poder regresar a la superficie con algo de hierro! ¡Cuidado! ¡Hay un esqueleto a tu derecha! ¡Oh! ¡Iré por él! ¡Tadá! ¡Nada más! ¡Arañas! ¡Espero que no haya Creepers aquí abajo! ¡Eso sería lo peor! ¡Ve! ¡Jay, yay! ¡Ve! ¡Gané! ¡Ahora por el hierro! ¡Veamos! ¿Hay otra? ¡Vas a caer! ¡Oh! ¡Hierro! ¡Encontramos hierro! ¡Genial! ¡Eh! Necesitamos tres piezas de hierro cada uno para hacer nuestros propios baldes. ¡Entiendo! ¡Perfecto! ¿Cuántos? ¡Hay cuatro aquí! ¡Ay! Podríamos tener un problema. Solo tenemos suficientes para un balde. Bueno, tendremos que seguir buscando otros dos bloques de hierro más. Apuesto a que hay algunos escondidos en la oscuridad por aquí. ¡Oh! ¡Encontré unos! ¡Fantástico! ¡Eso fue bastante rápido! ¡Sí! Apenas los usemos para construir nuestros baldes, no tendremos que contener nuestros altos tanto. ¡Genial! ¡Sí! Vayamos ahora a derretirlo. ¡Vayamos! Mientras estoy en la mesa de crafteo, haré unos medios bloques, en caso de que se nos acaben las escaleras. ¡Buena idea! Ahora podremos finalmente hacer dos baldes. ¡Gracias! ¡Ven a tomar tu balde, Mikey! ¡Gracias, JJ! ¡Claro! Pero aún no terminamos. Debemos salir de la cueva y encontrar una fuente de agua. ¿Recuerdas haber visto algún estanque o río en la superficie? Tendremos que romper bloques mientras trepamos, así. ¡Y así! ¿Sabes qué deberíamos haber hecho? ¡Algunas escaleras! Sí, claro. Habrían sido realmente de ayuda. Me pregunto, si saltamos aquí, ¿crees que nos hagamos daño de caída? ¡Inténtalo! Voy a intentarlo. ¡Deseame suerte! ¡Buena suerte! ¡Hagámoslo! ¡Cuenta regresiva! ¡Tres, dos, uno! ¡Salto! ¿Debería ir? ¿Sí? ¡Tres, dos, uno! ¡Salté dos veces! ¿Saltaste dos veces? Supongo que yo saltaré de nuevo también. ¡Mira! ¡Las escaleras! Usemos las escaleras de aquí. Pondré un medio bloque aquí, casi afuera. ¡Oh! Me pregunto si puedo saltar esto. ¡Cuidado! Eso se ve un poco peligroso. Cierto. Sigamos con las escaleras. ¡Ja, ja! ¡Wow! Puedes poner un medio bloque ahí. ¡Ahí vas! ¡Felicidades! ¡Hemos vuelto a la superficie! ¡Genial! Hemos saltado tres o cuatro veces en la cueva, así que estoy un poco preocupado sobre qué tan alto llegaremos si saltamos aquí. Lo más importante que tenemos que hacer ahora es llenar nuestros baldes con agua. ¡Vamos! ¡Oh, agua! Esto nos mantendrá a salvo de un daño de caída serio. Me da curiosidad. ¿Deberíamos probarlo? ¡Sí! Iré yo primero. ¡Ok! ¡Wow! ¡Este es un gran salto! ¡Wow! ¡Tu turno! Me pregunto qué tan alto es mi salto ahora. Tres, dos, uno... ¡Wiii! ¡Eso es muy alto! ¡Sí! ¡Supongo que sí! Aunque tenemos nuestros baldes, no podemos olvidar el hecho de que una sola muerte resultará en Game Over. ¡Cierto! ¡Ten cuidado, Mikey! ¡Ok! ¿Qué sigue? Siento ganas de ir a una nueva aventura. ¡Yo también! Tengo una idea. Deberíamos ir a saltar en el Nether. ¡Sí! ¡Hagamos eso! ¡Genial! ¿Quién sabe? Tal vez nuestros saltos nos ayuden a vencerlo. El primer paso para superar el Nether es construir un portal. Mantén un ojo abierto por si ves diamantes y obsidiana. ¿Es de noche? Mantén un ojo abierto por si ves ovejas y lana para hacer camas. ¡Ok! No podemos dormir afuera. Estaría bien si encontráramos algunas ovejas por aquí. Mientras tengamos nuestros baldes, podemos hacer lo que sea, ¿cierto? Intentaré saltar. ¿Ah? ¡Ah! ¡Oye! ¡Oveja! ¡Au! ¡Ay! No tenía mi balde listo y me hice daño de caída. ¡Ups! ¿Dónde estás? Aquí. Pondré agua para que caigas en ella. ¡Gracias! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Salté sin siquiera pensarlo! Solo necesito tomar mi balde y... ¡Sí! ¡Lo hice! ¿Estás bien? ¿A dónde fuiste? Fuiste tan alto que ni siquiera te veía. De todos modos, ahí hay algunas ovejas y conseguí unas tijeras. Aquí están. ¡Oh, oh! ¡Un esqueleto! ¡Cuidado! ¡Ven por él! ¡Bien! Bien. Lo eliminé. ¡Ven aquí, oveja! ¡Oye! ¡Algo me está golpeando! ¡Es una araña! ¡Ay! ¡Esto es malo, JJ! ¡Ay, rayos! Tienes razón, esto es malo. ¡Ahí hay un esqueleto! ¡No me queda mucha vida! No te preocupes. Solo sigue corriendo. Come algo de pan. Ok. Comeré un poco. Y recuerda no saltar. ¡Por supuesto! Ve por el esqueleto. ¡Gracias, JJ! ¡Retirémonos! ¡Por aquí! ¡Gripper! No te acerques mucho. ¡Oh! ¡Mala mía! Esa no fue la mejor idea. Vayamos a la aldea. ¡Te veo ahí! Ya hay un camino hacia la aldea. ¡Deprisa! Ok. ¿Estamos aquí? Sí, lo logramos. ¿En serio? Son los mismos edificios de los que tomamos las escaleras en la mañana. ¡Es cierto! No podemos pasar por las entradas ahora. ¡Rayos! Esto es malo. ¡Ah! 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 ¡Otro creeper! Tenemos que entrar. ¡Vayamos! ¡Mikey! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Eso estuvo cerca. Voy a hacer dos camas con la lana que conseguimos de la oveja. ¡Listo! ¿Por qué no me deja dormir? Debe haber un monstruo cerca. ¡Ahí está! ¡Eliminado! Intentaré de nuevo. ¡Ay! Ok. Ahora vamos a dormir. ¡Muy bien! Hemos sobrevivido hasta ahora. Busquemos diamantes. Ok. ¡Oye! ¡Una cueva! ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerda, estamos tratando de encontrar diamantes y obsidiana para el portal del Nether. ¡Listo! ¡Oh! ¡Ten cuidado! Hay una cascada de lava por aquí. Y si caemos en ella, es game over. Podría haber algo por ahí. Necesitamos cavar muy profundo para obtener diamantes. Es cierto. Por ahora, vayamos más profundo. ¡Esqueleto! ¡Corramos para pasarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos que regresar! ¡Ok! Este es un gran problema. ¿Por qué no podemos encontrar ningún diamante? Usualmente hay algunos cerca de la capa 13, ¿cierto? Apenas estamos en la capa 49. Pero tengo una idea. ¿Qué? Tenemos un salto muy alto, ¿cierto? Sí. Si cavamos hacia abajo, podemos salir de un salto sin importar qué tan abajo estemos. Sí, cierto. Ok. Cavemos hacia abajo. ¡Esto es fácil! Debemos estar cerca. Sigue un poco más, Mikey. ¡Claro! ¡Cuidado con la lava! ¡Ok! Creo que debes estar cavando tu hoyo en el lugar incorrecto. ¿Hablas en serio? Simplemente regresaré de un salto. Asegúrate de detener con el techo de tierra. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Salté dos veces de nuevo! ¡Terminé realmente alto! ¡Baja ya! Vierte algo de agua. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Agua! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Muy bien! Sigamos cavando hacia abajo así. ¡Claro! Espero que no haya lava. ¡Ten mucho cuidado! Creo que estaremos bien, aunque estoy preocupado. ¡Yo igual! ¿Esta es? ¿Qué? ¿Te refieres a la capa 13? ¿Es esta? Aún no. Nos falta una capa. ¡Quiero diamantes! ¡Empieza a buscar! ¿Ves algo? Creo que cavaré por aquí. ¿Dónde están? ¡Vamos! Los necesito para el Nether. ¡Cierto! ¡Aún no veo ninguno! Sí, yo tampoco. ¡Nada de diamantes! ¿Dónde están? Espero que encontremos algunos. ¡Vamos! ¡Hemos estado buscando demasiado! ¡No veo ninguno! ¡Tal vez no haya ninguno! ¡Tal vez no! ¿Por qué no hacemos el portal del Nether con lava y baldes en vez de diamantes? ¡Suena bien! Abandonemos esta cueva y volvamos a la superficie. Apuesto a que podremos encontrar un lago de lava ahí. Sí. Ok. El problema ahora es cómo salir. Ten cuidado, Mikey. ¿Podremos llegar aquí arriba? ¡Por supuesto! Supongo que podemos intentarlo. ¡Inténtalo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Eso fue genial! ¡Oh! ¡Tu turno! ¡Enseguida! ¡Oh! ¡Fantástico! ¿Cómo estuvo eso? ¡Lo logré en un salto! ¡Sí! ¡Lo hiciste! Probablemente es muy peligroso saltar esta última parte, ¿cierto? Definitivamente. Estoy usando toda nuestra piedra para hacer escaleras. ¡Toma toda la que necesites! ¡Tengo mucha! ¡Wow! ¡Es de noche! ¡Vayamos a buscar lava! Si ves algo brillar, probablemente sea un lago de lava. ¡Oki doki! Podemos usar la lava para hacer el portal del nether. ¡Genial! Ahora que finalmente es de noche, es mucho más fácil encontrar pozos de lava. ¿Porque brillan? Sí. ¡Ya veo! Me da curiosidad qué tan altos son nuestros saltos. A mí también, pero me asusta probarlo. No tengas miedo. Ahí hay agua para que podamos aterrizar en ella. Además, podríamos ver dónde hay lava desde arriba. ¡Tienes razón! ¡Vamos! Saltaré primero. ¡Aquí voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! ¡No veo nada de lava! ¡Lo intentaré! ¡Claro! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mikey! ¿Dónde estás? ¡Estoy muy alto! ¡No veo nada! ¡Muy bien! ¡Estoy bajando! ¡Mori! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo? ¡Eso fue demasiado alto! ¡Fue muy difícil aterrizar! ¡No! ¡Game over! ¡Hagámoslo de nuevo! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Además, puedes ir a nuestro Twitter, Instagram y TikTok cuando gustes con los enlaces de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima!